¡Suscríbete! Muy bien, sonreír ¡Ah! ¡Ella es Erika Wig! Nos la llevamos ¿Qué? Cuídate mucho Mi nombre es Bella Llaga Soy una bruja Si trabajas duro y no das problemas, no saldrás malparada Es una bruja que lava la ropa en una lavadora ¡Terminé! ¿Y ahora ella me puede enseñar magia? Venga, rápido Ve a la parte trasera del jardín y coge cardos A propósito, debo advertirte que en esta casa Hay una norma importante Nunca jamás hagas algo que moleste a Mandrágora Estamos explotados por esa señora Pobres de nosotros ¿No crees, Castor? Es Mandrágora ¿Qué? ¿Pero tú hablas? Conjuro para protegerse de todas las magias Don't you send me, maldito sol Yo les condeno por molestar Don't you send me, mi maldición En el infierno se quemará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!